Desde este viernes y hasta el próximo lunes festivo 12 de junio, la Ciudad Señora será sede de una competencia nacional de hockey. Sobre lo que se va a desarrollar en estos cuatro días de programación deportiva, nos habla el entrenador del club Huracanes de Buga, Diego Canizales. Este fin de semana tenemos la parada nacional categoría mayores y damas, donde tendremos dos equipos de la ciudad de Buga representados en el club Huracanes, donde tendremos la participación de todo Colombia, ya que este evento es obligatorio para poder estar en la preselección Colombia para el Panamericano, tanto en hombres como en damas, y tendremos el viernes la inauguración a las 7 de la noche, están todos cordialmente invitados, tendremos la participación y la colaboración del Instituto Municipal del Deporte, a nuestro alcalde que está invitado, Julián Rojas, y toda la gente del deporte. Bueno, va a ser entonces todo el fin de semana para que la gente se programa y llegue a los apoyos de ustedes en este evento. Esperamos contar con la presencia de todos los bugueños, ya que tenemos dos equipos de excelentes condiciones, que veamos los mejores resultados y que tenemos, los horarios serán desde 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, viernes, sábado, domingo y el lunes hasta el mediodía.